El valor de esta tarde, caminando por el mundo como brindar. Música Lleva la luz hacia el templo verdadero, quebrando pasos hacia el porvenir. En la memoria quedan cosas por lograr, es preciso que alimentemos el alma. Música No sobre el tiempo solo nos falta la calma, para investir a contratiego la ansiedad. Música Salud Amor Las cosas más bellas del mundo, defendemos la felicidad, defendemos la alegría. Música 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 Música